El balance global ya es del orden del 20%, ya prácticamente en esta está al 100% concreto instalaciones y ya empieza lo que es el vestido de esta calle que en los siguientes de dos a tres semanas lo estaremos terminando básicamente por unas fuentes que vienen de Europa que van instaladas justamente en el lado norte. Ya lo que es el frente de Colón a Ramón Corona ya también se vaciaron los carriles, ya estamos ahorita en la etapa de banquetas y el tramo de Ramón Corona a Leona Vicario, ya esta semana se terminan los carriles de estriculación y la siguiente semana será lo mismo hasta la Isla de Alfonso Fuentes y el siguiente lunes arrancamos aquí de la Javier Mina a la Jiménez y posteriormente a Galeana y a Ramón Corona es el orden. La empresa en su contrato es al 30 de noviembre, ya la semana pasada ya lo tenemos recortado al 30 de octubre y ahorita estamos iniciando un recorte adicional de una semana más para siempre estar tratando ya de recortar las fechas. El lunes que entra abrimos de Javier Mina a Jiménez. Recuerden que el lado norte es peatonal con tránsito local, los que tienen cocheras lo podrán hacer y el lado sur que es de oriente a poniente es el de circulación continua. Con imágenes de Alejandro Hernández, para RCG Informa, Alfonso Hernández.